Hemos mencionado antes el uso de los temas o plantillas para una presentación. Volvemos sobre este punto ya que podremos cambiar el tema en cualquier momento. No olvidemos que un tema afectará a los elementos que se encuentren en la diapositiva. Para cambiar el tema, tendremos que dirigirnos al menú diapositiva y elegir cambiar tema. Nos aparecerá el mismo cuadro que apareció en la oportunidad que creamos la presentación desde el botón crear en la página principal. Elegiremos entre las tantas opciones de temas que tiene el cuadro. Pulsamos aceptar y luego veremos los cambios en la presentación. Al cambiar un tema, la distribución del espacio tanto como el formato de la fuente cambiarán, de forma que tendremos bien presente la idea que los cambios que se operen influirán en otras diapositivas cuando estemos avanzados en el desarrollo de nuestra presentación.